Hyperion Este es el nombre de un ejemplar de sequoia perenne que crece en el Parque de las Sequoias de California. A día de hoy, este árbol es el árbol vivo más alto y más grande de toda la Tierra. Su altura, imagínate, este casi 116 metros es 20 metros más alto que el Big Bend. Parecería que el gigante debería haberse convertido en una popular atracción turística, pero en realidad es muy diferente y... aquí por qué. El árbol se descubrió por primera vez en 2006. Se encontró en una zona remota de un parque nacional adquirido por el gobierno federal. En cuanto se dio a conocer, multitud de turistas quisieron verlo en persona, mientras que las autoridades tenían otra opinión al respecto. Nunca se reveló la ubicación de Hyperion. A pesar de ello, los más curiosos y siguieron abriéndose camino hasta él, y causaron así un gran daño al ecosistema. Como el número de visitantes no oficiales crecía, en julio de 2022, el parque decidió restringir el acceso a toda la zona que rodea a Hyperion. Se mire como se mire, la edad estimada de este gigante es de al menos 800 años. Por tanto, sería muy desagradable perder algo así. Ahora bien, si hemos de creer los humores, encontrar este lugar una vez allí por primera vez es casi irreal. En la gran zona frente al árbol, la comunicación está interferida y el GPS no funciona. Por lo tanto, si alguien se encuentra de repente en apuros, ni siquiera podrán ayudarle. No todo el mundo está dispuesto a arriesgar su vida para encontrarse con un árbol gigante. ¿Crees que las autoridades han hecho bien en reforzar la seguridad en el lugar? Vamos a echarle un vistazo a este árbol. Impresionante, ¿no? Creo que si apiláramos todas sus ramas, sería más alto que el Everest. Y la siguiente planta, igualmente asombrosa, de la que vamos a hablar, ocupa la mayor parte del sur de China. Es el bambú maderero japonés. Y sí, como muchos de ustedes saben, el bambú es una de las plantas de más rápido crecimiento en el mundo. Por lo tanto, sería lógico suponer que los hechos sobre nuestra planta estarían relacionados con el mismo factor. Y en efecto, así es. Pero no tienen ni idea de lo rápido que crece en esta especie. El récord de velocidad que se registró en esta planta fue de 120 centímetros en un día. Lo más asombroso es su capacidad para acumular la masa durante mucho, mucho tiempo, reproduciéndose vegetativamente, y luego florecer casi simultáneamente. Y el momento no depende del clima ni de las condiciones. Si se planta un bambú en otro lugar, florecerá al mismo tiempo que su bosque madre nativo. El bambú común muere casi de inmediato, mientras que el bambú japonés puede vivir hasta 120 años. Su longevidad sorprende no solo a la gente corriente, sino también a los científicos. Nadie ha sido capaz aún de explicar este fenómeno. Sería genial que el mundo estuviera lleno de las plantas más grandes y sanas. Pero para bien o para mal, la naturaleza mantiene el equilibrio y crea las plantas más solitarias de todo el mundo. No, no me refiero a esa flor solitaria que lleva años en tu balcón, sino a la asombrosa Welchitschia. Esta planta relicta crece en el suroeste de Angola y Namibia, dentro del rocoso desierto del Namib, que se extiende a lo largo de la costa atlántica. Esta endémica del desierto lleva mucho tiempo en la tierra, desde que el clima era mucho más húmedo. En estas condiciones, la Welchitschia apareció en desiertos entonces no tan terriblemente secos. Sin embargo, entonces cambió y sus congéneres se extinguieron, quedando solo la Welchitschia, que tuvo que ingeniárselas para sobrevivir. Y aunque este plan suena completamente poco fiable y peligroso, se arriesgó porque no había nada más que hacer. La Welchitschia crece bastante deprisa. Solo un año después de su nacimiento, sus primeras hojas ya tendrán una longitud entre 20 centímetros y 30. Son vitales para la planta porque estas hojas crecen con la parte superior del brot y desempeñan una función protectora. Crecerán durante mucho tiempo, o mejor dicho, durante toda la vida del Welchitschia. La planta no tiene anillos anuales, pero el método de análisis para radiocarbono demostró que algunos individuos tenían hasta 2.000 años. Durante todo este tiempo crecieron las mismas dos hojas. Y estas hojas no son como las de otras plantas que viven en condiciones mucho más favorables. Las flores suelen hacerlas gruesas para que capten y retengan líquidos más fácilmente. La Welchitschia, en cambio, adoptó una táctica diferente. Como literalmente no hay líquido alrededor, sus hojas tienen que ser finas y planas para poder alimentarse de la humedad directamente del aire. De hecho, en la parte del crecimiento en la que nuestro héroe de supervivencia recibe una niebla periódica, ésta se convierte en la principal fuente de líquido. ¿Recuerdas que al principio de la historia dijiste que ésta es una de las plantas más tristes del mundo? Bueno, ¿sabes por qué? No, no, porque le cueste vivir en condiciones desérticas. A medida que envejece, sus hojas se secan y se doblan por los lados, lo que sin creer le da un aspecto triste. Pero lo principal es no entristecerse por la Welchitschia. No va a afectar a su número total en la naturaleza son los animales salvajes. Pantano de Basiugan Este es el nombre que reciben los pantanos situados en Siberia Occidental. Tienen una superficie, piénsalo, de 53.000 kilómetros cuadrados, es decir, 12.000 kilómetros cuadrados más que la superficie de Suiza. Esta anomalía natural apareció hace 10.000 años, y lo que no puedo dejar de horrorizar ha ido aumentando de tamaño cada año desde entonces. Las turberas son la principal fuente de agua dulce de la región. Contienen enormes reservas de turba y contrarrestan el efecto invernadero al fijar el carbono. Por muy rica que sea su flora y fauna, no creo que merezca la pena hablar de ella. Es el lugar de un número gigantesco de criaturas raras. Pero lo que me sorprendió personalmente fue que antaño incluso había gente viviendo allí. Los luganeños sabían fabricar dagas de bronce y objetos de culto, joyas de hueso y masas de mármol. Se dice que en el futuro podrían encontrarse allí incluso momias completas de personas pobres que se ahogarán accidentalmente en el pantano. Si alguno de ustedes pensó de repente que esos pantanos gigantescos son algo común en nuestra tierra, echen un vistazo a esto. Se trata de la cueva más grande del mundo, llamada Han Son Dong. Está situada en el centro de Vietnam, en la provincia de Quang Vinh. Te lo diré enseguida. Su longitud es de unos 9.000 metros y su profundidad de unos 150 metros. A pesar de ello, se descubrió hace poco, en 2009. Más concretamente, los científicos la descubrieron en 2009, mientras que la población local la conoce desde 1991. El estudio de la cueva demostró que en algunos lugares se alcanza los 200 metros de altura y los 150 metros de anchura. Han Son Dong está considerada la cueva con los pasadizos más anchos y altos. Su volumen total se estima en 38,5 millones de metros cúbicos. En cuanto a su antigüedad, no se puede decir nada concreto, ya que algunos creen que Han Son Dong tiene 2 millones de años y otros piensan que tiene unos 5 millones. Para que te hagas una idea, esta cueva es tan grande por dentro que hasta un Boeing 747 podría atravesarla volando. En general, este lugar no es como otras cuevas. Debido a la presencia de agujeros, la luz del día penetra en su interior y existe un mundo propio. Allí crecen hierba e incluso árboles. Además, en esta cueva se encuentran algunas de las estalagmitas más altas del mundo que alcanzan la increíble altura de 70 metros. Todo esto es asombroso y al mismo tiempo hace que te preocupes por este lugar. Por eso no se permite la entrada de las mil turistas a la vez. Incluso la propuesta de hacer un sendero especial fue rechazada por los lugareños. La gente pensaba que dañaría el ecosistema local. A continuación tenemos el meteorito Jova, considerado el mayor meteorito jamás conocido por el hombre. También es el trozo de hierro más grande que existe en la Tierra de forma natural. Este meteorito se encuentra en Namibia. Pesa 66 toneladas y el volumen del objeto es de 9 metros cúbicos. Se cree que Jova cayó a la Tierra en tiempos prehistóricos, hace unos 80 mil años. Lo encontraron en 1920. Para proteger este meteorito único del vandalismo, en marzo de 1955 el gobierno de Sudáfrica Occidental lo declaró monumento nacional. Y aunque se protegió del contacto físico con la gente, no fue posible proteger el objeto de diversas declaraciones e intrigas. Personas de toda la Tierra empezaron a interesarse por la historia del mayor meteorito del planeta. ¿No puede ser que llegara a la Tierra y no dejara ningún rastro distintivo a su alrededor? Dígame, ¿no te parece extraño? Personalmente, también tengo la sensación de que intentan robar a los dragones vigilantes del pasado y vender hielo a los esquimales. Sobre todo porque la historia está llena de ejemplos en los que enormes meteoritos se evaporizaron literalmente por la explosión resultante tras chocar con la Tierra. Y ni siquiera hablo de los cráteres que dejan tras de sí. Bien, digamos que este meteorito dejó un rastro. Y 80 mil años de erosión lo reemplazaron hábilmente. Pero dime, ¿cómo se quedó el meteorito en la superficie? Más bien, la erosión habría contribuido a que el cráter se desmoronara y el meteorito habría permanecido a 5 metros de profundidad bajo Tierra. En realidad, se encuentra justo en la superficie, lo que no puede sino suscitar dudas. Otra teoría dice que este meteorito entró en la atmósfera terrestre en un ángulo muy pequeño, de unos 5 grados, y redujo la velocidad literalmente de acero. Entonces, simplemente cayó al suelo como una manzana de una rama. Pero eso tampoco ocurre. Sean cuáles sean las condiciones de la caída, la velocidad de cualquiera, incluso del meteorito más lento en relación con otros según los estándares comunes, será fantástica. Este unos 40 kilómetros por segundo, y cerca de la superficie del planeta se reduce a 12 kilómetros por segundo. En general, este objeto está plagado de misterios, y nadie sabe cuándo levantaremos al menos ligeramente el velo. Por cierto, si tienes tus propias teorías al respecto, no dudes en compartirlas en los comentarios. Salto Ángel Este es el nombre de la mayor catarata del mundo con cifras alucinantes. La altura total de esta cascada es de 979 metros, y la altura de la caída libre del agua supera los 800 metros. Imagínate cómo el agua, antes de tocar la superficie, vuela durante casi un kilómetro. A tal distancia consigue dispersarse en muchas partículas diminutas y convertirse en niebla. Es fantástico. Por desgracia, no se puede llegar al lugar así como así. No hay carreteras hasta él porque el Salto Ángel se encuentra justo en medio de la densa selva. Se puede llegar volando o nadando. Cráter de Batagaica El siguiente fenómeno natural tiene exactamente este nombre y se encuentra en Yakutia. El cráter Batagaica o Batagay es el mayor cráter del permafrost del mundo. Se trata de un abismo en constante crecimiento de un kilómetro de largo y hasta 100 metros de profundidad. Si no has oído mal, el cráter no deja de aumentar de tamaño. Aquí lo vemos en 1985. Y este es el aspecto que tenía en 2004. Y lo que ves ahora es el mismo cráter en 2013. Hay que admitir que la dinámica es cuando menos aterradora. Con este telón de fondo, el lugar ha pasado a denominarse comúnmente la Puerta del Infierno. Pasarán algunas décadas más y, tal vez, el cráter se convierta en algo mucho más aterrador. Los científicos afirman que no existen soluciones técnicas para interrumpir este proceso. Y también dicen que el futuro del permafrost siberiano está muy entredicho porque el cráter está acelerando el calentamiento. El hielo contiene muchas materias orgánicas, incluido carbono. Cuanto más se derrita el permafrost, más carbono se libera y luego es consumido por las bacterias, produciendo metano y dióxido de carbono. Todo esto se libera a la atmósfera debido al aumento de tamaño del cráter y a un ritmo creciente de calentamiento. Quizá tengan razón por los que llaman a este cráter Puerta del Infierno. ¿Qué te parece? No lo sé. Por otro lado, en Turkmenistán ya existen Puertas al Infierno alternativas que gozan de gran popularidad. Entre los turistas se llaman Darguasa, se trata de otro cráter que destaca entre los demás, esta vez por su gas natural eternamente ardiente. El diámetro del cráter es de unos 60 metros y su profundidad es de unos 20 metros. Lamentablemente se formó por culpa de las personas que trabajaban en este lugar. En un principio, el cráter no ardió, el suelo se hundió y formó un agujero gigante. Las autoridades locales decidieron prender fuego al cráter, suponiendo que los gases potencialmente peligrosos de su interior se quemarían en pocos días. Pero las reservas de gas resultaron ser inagotables. El cráter sigue ardiendo desde hace más de 50 años. Su aspecto es espectacular. En algún lugar en medio del desierto puedes encontrar un portal al inframundo. Y si te acercas, oirás sonidos aterradores que en realidad son los sonidos de los gases de ventilación. Como comprenderás, si el cráter sigue ardiendo a día de hoy, significa que las autoridades no han conseguido apagarlo. La presión de los gases salientes es demasiado grande. Esta fuerza de la naturaleza escapa al control humano. Lago Nios Este es el nombre de un lago volcánico único en Camerún. Por sí solo, puramente visual no destaca, pero sí está asociado a una espeluznante historia que podemos calificar como una de las más inesperadas. Y tristes. El caso ocurrió en 1986. Un residente de uno de los pueblos cercanos al lago volvió a casa por la mañana y se encontró con que todos sus amigos y mascotas estaban muertos. Más tarde, resultó que absolutamente todos los seres vivos en un radio de 25 kilómetros habían perecido. Al mismo tiempo, no había rastros que pudieran explicar lo ocurrido. Parece el argumento de alguna película del género de ciencia ficción. Sin embargo, los científicos ayudaron a averiguar la respuesta. Se trataba de una erupción limnológica. En la historia reciente de la humanidad, este raro desastre natural ha ocurrido dos veces. Una en el lago Nios y otra en el lago Manun. Su esencia es que se acumuló demasiado gas en el limo del fondo y una fuerte ráfaga de viento ayudó a que se activara. La liberación del gas fue tan rápida que incluso derribó árboles en la orilla del lago. Otra cosa habría sido si todo hubiera acabado en eso. Pero no. Se había creado una nube de gas venenoso que ya se dirigía hacia el interior, acabando con todos los seres vivos a su paso. Para evitar que se repita un incidente así, las autoridades han instalado varias tuberías en el lago que utilizan bombas para desgasificar el fondo. Según los científicos, no hay ninguna posibilidad de que ocurra algo similar en el futuro. Manchinel. Así se llama un árbol de la familia de los tártagos del que vamos a hablar. Los frutos, las hojas, las raíces e incluso la corteza de esta planta contienen la sustancia venenosa, el fórbol. Curiosamente, no hace falta comer tu fruto ni lamer su corteza para envenenarse. Basta con esperar a que deje de llover bajo el manchinel. Seguro que sentirás una sensación de quemazón. Fueron los conquistadores los primeros en conocer este milagro. Después de navegar durante mucho tiempo, estaban prácticamente hambrientos y dispuestos a comer todo lo que pareciera una fruta sabrosa y rica. Creo que se pueden imaginar el resultado de este tentempié. Es curioso que cuando comes esta fruta por primera vez, sientes un sabor bastante dulce y agradable, parecido al de una manzana. Sin embargo, en cuanto lo has disfrutado, comprendes que algo espantoso le ocurre a tu cuerpo. Empiezas a sentir calambres en el estómago y la garganta. El reflejo de tragar no funciona, y no podrás pronunciar la palabra. Aparezca lo que parezca, ni siquiera podrás respirar. Hoy, para proteger a los turistas de esta planta venenosa, los residentes locales atan alrededor de los troncos de manchinel cintas rojas y colocan escudos de advertencia. Existe el riesgo de un desenlace letal. Sin embargo, si no se come demasiado y sacude a tiempo al médico, aún será posible escapar de esto. Son enemigos de los indios a los que no podrás salvar. Las tribus indias utilizan estos frutos de manchinel para empapar sus flechas. Estas flechas causan el dolor más fuerte a la víctima y la incapacitación para seguir luchando. En cuanto a los delincuentes, los aborígenes los atan al árbol y los condenan a una muerte larga y desagradable. Ojalá todas las plantas peligrosas fueran gigantes. Entonces todo el mundo, sin excepción, entendería que si ves una planta enorme, es mejor que te mantengas alejado de ella. Por cierto, ¿has oído hablar de un árbol cuyas hojas pueden alcanzar los dos metros de altura? Es el cocoloba. Sí, todo esto en realidad no una película. Esta planta aspira al título de árbol dicotiledóneo, con las hojas más grandes. Por término medio, el cocoloba alcanza los 10 metros a 15 metros de altura, mientras que sus hojas, como ya he dicho, pueden medir más de 2 metros y tener un grosor de 7 centímetros a 8 centímetros. Los habitantes de la zona ni siquiera le dieron un nombre popular, posiblemente simplemente no sabían cómo utilizarlo. He aquí un drago, también conocido como dracaena. Se pueden encontrar en regiones tropicales y subtropicales de África. Créame, si lo ves vivo, nunca confundirás este árbol con otra cosa. Su aspecto es sencillamente impresionante. Sin embargo, su truco no reside en su apariencia, sino en lo que esconde en su interior. Si yañas el tronco de este árbol, todo el mundo entenderá por qué también se le llama sangre de dragón. Y es que durante la oxidación al aire, la savia de este árbol pasa de incolor a rojice y tiene un aspecto asombroso. Al coagularse, se vuelve similar a una masa vítrea. Desde la antigüedad, esta masa se consideraba curativa. También se producirán pinturas y barnices a partir de la sangre de dragón, mientras que en el pasado incluso se comerciaba regularmente con este material raro y único. También es curioso que cuando la gente se encontró con esta planta por primera vez y vio esta característica con sus propios ojos, tomaron a este árbol por un semi-animal. Pero lo más interesante no ocurrió en el primer descubrimiento del singular árbol, sino cuando empezaron a escudriñarlo. Entonces la gente descubrió que los dragos tenían otros muchos trucos. El árbol se considera juvenil hasta los 35 años. Madura cuando entra en la fase de fructificación. Durante este periodo, se forman ramas y desaparecen las cicatrices de las hojas en el tronco. El árbol viejo empieza a emitir resina. Es más, si este árbol es lo suficientemente viejo, se puede encontrar un agujero en él. Además, no es pequeño, sino enorme, hasta tal punto que incluso una persona adulta puede caber en él. A la gente le gustaba la resina roja y la utilizaba para embalsamar a los muertos. Además, la sangre de dragón es una de las primeras medicinas herbáceas en principio. Los egipcios no solo curaban enfermedades con ellas, sino que desinfectaban sus heridas. En el pasado, las fibras de las hojas de esta planta se utilizaban para tejer cestos completos que destacaban por su gran densidad. Mientras a un árbol le hierve la sangre y está dispuesto a dedicarse solo a curar las heridas de un vagabundo o ayudar a embalsamar el cadáver, otro es la planta que más se toque confunda a cualquier transeúnte. Hablo de la mimosa, a la que se llegó a llamar vergonzosa por su peculiar característica. La capacidad de plegar sus hojas en respuesta a estímulos extrínsecos es el rasgo distintivo de su flor y la razón de tan extremo nombre. Cada noche, la mimosa oculta avergonzaba sus hojas al mundo y las despliega justo por la mañana. La mimosa suele crecer desde 30 centímetros hasta 70 centímetros con plantas incluso el doble de grandes que podemos encontrar. Por muy alta que sea la mimosa, por lo que la une a sus congéneres es la capacidad de plegar las hojas. Están dotadas de receptores especiales encargados de este proceso. Es curioso que cada movimiento similar agota sus recursos internos y si se repite en exceso, la planta puede morir. La madre naturaleza lo tuvo en cuenta, por supuesto, y se aseguró de que la mimosa no temiera a todo el mundo indiscriminadamente, sino solo a quienes pudieran perjudicarla. Los científicos descubrieron que esta planta es indiferente a un solo toque de objetos inanimados. También ignora los toques que no le causan ningún daño, aunque los haga un ser humano. Lo principal es no sentir una falsa confianza en uno mismo y no hacerle daño. Como se suele decir, cuidado con el perro tranquilo y el agua quieta. La mimosa no es una excepción. Al menor daño a sus raíces, la mimosa empieza a exudar veneno para ahuyentar al infractor. Que no sea mortal. También es muy desagradable. Si su sabia pasa al organismo, el desenlace letal se hace un más real. Por eso el ganado suele ser víctima de esta vergonzosa planta al probarla en los pasteles. Aunque esta flor tiene un aspecto agradable e incluso hermoso, hasta tal punto que no me importaría incluirla en mi ramo de flores. Es mejor que no te metas con ella. He aquí otra planta con la que es mejor no jugar. Se trata de la rafflesia, una flor enorme, muy descarada y tremendamente apestosa. Ahora te diré por qué es así. Empezamos por el hecho de que se puede encontrar rafflesias en la península malaya, en islas como Sumatra, Java, Calimantán y también en Filipinas. La flor parásita del diablo es conocida como una de las más grandes del mundo. Su diámetro puede alcanzar un metro y su peso, más de 10 kilogramos. Al mismo tiempo, la rafflesia se hizo famosa no solo por su tamaño, sino también por su olor específico, por lo que recibió el nombre de lirio de cadáver. En cuanto al paralismo, el lirio cadáver ni siquiera le crecen tallos ni hojas, sino que simplemente saborea todo lo que le dan las enredaderas donde crece. La semilla, una vez en la planta necesaria, germina y penetra por las raíces en el interior de los tejidos de la planta huésped. Entonces muere toda la parte exterior de la plántula. Allí la flor crece activamente ganando fuerza y en tres años aparece en el exterior un enorme capullo que se abrirá en seis meses. Solo después de que el lirio cadáver se haya hartado a costa de otro, el milagro del mundo abierto desprenderá un insoportable olor a pobredumbre y además de un aspecto interesante, atraerá una tras otra a las moscas del bosque que las polinizarán. Si la rafflesia es polinizada a tiempo, dará frutos parecidos a bayas. Que sean sabrosas, pero no lo son. No basta que no sean comestibles. Es más, los insectos que las tocan accidentalmente, las aplastarán y sus patas se cubrirán de una sustancia pegajosa. Volarán en otra dirección, aterrizarán, esparcirán la rafflesia en otro territorio y empezarán a germinar de nuevo. Imagínate, sales al aire libre, te diriges al bosque, entras y ves un árbol tan extraño. ¿En qué pensarás primero? Déjame adivinar, pensarás que son unos vándalos que se han burlado del pobre eucalipto con pinturas de spray y le han dado colores, ¿verdad? Afortunadamente para nosotros y para la propia planta, tiene este aspecto por naturaleza. Nadie le ha hecho ningún daño. Este es el eucalipto arcoiris. Al igual que muchos otros árboles, tiene parte de la corteza desprendida y lo que podemos ver bajo esta tiene un tinte verde. Estos trozos de corteza son los más jóvenes. Con el paso de los años, la corteza del eucalipto pasa por todas las etapas de envejecimiento, según los colores del arcoiris hasta el tinte rojo. Esto se debe a que nunca encontrará dos árboles idénticos. Serán diferentes en un sentido u otro. Además, el eucalipto arcoiris es uno de los árboles más altos del mundo. Suelen alcanzar los 75 metros de altura. Sin embargo, se dice que hay incluso árboles de 100 metros de altura de esta especie. El diámetro del tronco puede superar los 2,5 metros. Por desgracia, la gente le gustaba mucho este árbol. Empezaron a fabricar muebles y otros elementos decorativos con él. Así, el eucalipto arcoiris se considera una especie vulnerable y actualmente bajo protección. Ahora hablaremos de un árbol urticante, o como lo llamamos, alternativamente. Gimpy Gimpy. Este gran arbusto puede medir hasta 3 metros, incluso tres veces más. Tiene hojas grandes, de hasta 20 centímetros de largo con la misma anchura. Sin embargo, tienen un rasgo distintivo al que no llama la atención a primera vista. En la superficie del tronco y las hojas se pueden encontrar pequeñas agujas que se llaman tricomas. No miden más de 5 milímetros de largo y precisamente por eso no es probable que lo veas a lo lejos. Pero si tocan la piel de un turista curioso, todo se aclarará. Dicen que sentirás un dolor insoportable después de entrar en contacto con ellos. En el lugar de la quemadura se verán manchas rojas perceptibles. Pasará más tiempo y se convertirán en un tumor. Ni el agua ni el alcohol eliminarán los pelos de tu piel. Al contrario, en cuanto suba la temperatura local o intentes quitarte los tricomas, el dolor se agudizará aún más. El efecto negativo del contacto con el árbol urticante puede durar hasta varias semanas. Además, el paciente tendrá inflamados los ganglios linfáticos y ningún medicamento te ayudará. Los científicos dicen que no solo es peligroso tocar a la planta, sino también permanecer cerca de ella. Al fin y al cabo, las pequeñas agujas, aparte de su tamaño, no tienen peso. Por eso el viento puede arrastrarlas fácilmente desde la superficie y tocarán la piel humana, o lo que sea un peor, entrarán directamente en el cuerpo a través de las vías respiratorias. Planta vampiro La planta vampiro o langdorfia es la siguiente invitada de nuestro episodio. A diferencia de muchas otras plantas, esta tiene un aspecto bastante agradable y en parte incluso hermoso. Piénsalo tú mismo. En la superficie se encuentra una flor de color rojo brillante, mientras que bajo tierra se oculta un tubérculo con múltiples excrescencias. Estas flores también emiten un néctar fino y dulce que los escarabajos e incluso los pájaros comen con placer. Parece que todo es maravilloso y no ocurre nada malo. Sin embargo, esto es así hasta que profundizamos tanto en sentido figurado como literal. La planta vampiro hace todas sus maldades bajo tierra. La langdorfia entretije las raíces de otras plantas con sus excresencias subterráneas, como si fueran cuerdas y les chupa toda la sangre vital. Curiosamente cualquiera puede ser víctima de este parásito. ¿Arbustos? ¿Enredaderas? ¿Cactus? Todo se irá. Por el momento, la orden está poco estudiada. Florece raramente. Además, no se encuentra bajo tierra. Por eso la planta vampiro puede hacer algo que por ahora no podemos adivinar. Mano del diablo. Así se llama la siguiente planta insólita de la que vamos a hablar. Estoy de acuerdo en que no es tan fácil pronunciar su nombre. Por lo tanto, vamos a llamarla la mano del diablo. ¿Por qué es así? Fíjense en su aspecto. Esta planta de América Central puede alcanzar los 30 metros de altura y un diámetro de tronco de 200 centímetros. Aunque las dimensiones del árbol son llamativas, no se trata de eso. Sus ramas están decoradas con flores inusuales que aparecen en primaveras y verano. Su aspecto puede chocarle o entusiasmarle. Depende. Los estambres de estas grandes flores rojas recuerdan por su forma a una mano. Curiosamente, no humana, sino diabólica. Es por ellas por lo que el árbol recibió su nombre. Esta flor tiene cinco pétalos y el mismo número de estambres que están ligeramente doblados desde arriba. Son ellos los que dan la impresión de una mano con largas garras. A la gente le gusta cogerlas por su aspecto inusual, mientras que a los pájaros les gusta que los humanos no las toquen. Por su forma inusual, estas manos son cómodas jarras que acumulan el agua después de llover. Al principio del episodio, ¿recuerdas que te hablé de un árbol con frutos venenosos pero hermosos? Por lo tanto, no puedes probarlas. Pero si estás ansioso por algo raro y único, intenta encontrar estas vallas. Se trata de la valla milagrosa. Un arbusto de hoja perenne procedente de África Occidental no suele superar los seis metros de altura. Sin embargo, lo más interesante es esconder sus frutos. Basta con comer un par de estas vallas para que tu vida cambie delante de tus ojos. Pruebe lo que pruebe después. Te aparecerá dulce y bastante delicioso. Ni qué decir, tiene que incluso podrás tragártelo como si fuera una zanahoria dulce y jugosa. ¿Cuál es el secreto de estas vallas? En realidad, todo es sencillo. Contienen una proteína llamada miraculina, que bloquea todas las papilas gustativas excepto las responsables del sabor dulce. Si se mastica una valla con estas proteínas, hasta un limón parecerá una naranja dulce. Aunque todo esto suena increíblemente duro y excelente, creo que puedes imaginarlo lo que vendrá después de comer cosas ácidas. Eso es todo. Escribe en los comentarios qué planta te ha sorprendido más. Déjanos un like y suscríbete al canal.